Hola a todos chavales, yo soy Deik Y bueno, hoy vamos a reaccionar a momentos fails de Brawl Stars Que bueno, vamos a ver a gente como hace jugadas un poquito basura Y nosotros, bueno, nos vamos a reír un poquito, vale, pero solo un poquito Nos vamos a encontrar de todo, vamos a ver que tal Pero os recuerdo que si queréis que siga subiendo reacciones al canal Podéis dejar un like en este vídeo y suscribiros al canal con la campanita si sois nuevos Así que bueno, empezamos ¿Qué es esto? Que buena calidad de clip, eh Yo le bajaría un poquito más la resolución para que se ve incluso un poco peor Porque se ve tan bien que prefiero verlo un poco incluso peor Madre de Dios Bueno, oye, el hombre este se, se, bonita ulti, la verdad Vamos a ver al rico ahora que hace La, la falla, ¿no? Bueno, bueno Ojo, le va a tirar la ulti y se va, y va a tener todas la, los tiros, ¿no? Bueno, pues buenas tardes Pues buenas tardes Vale Vale ¿Qué pasa? Madre mía, ¿le ha matado la ulti? Madre mía, tío Ojo Ah, vale, es un clon, ¿o no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, pero es supervivencia, ¿no? A ver, vale, me había rayado Digo, digo, dos leones en un equipo, ¿qué dices? Pero es supervivencia Buah Buah Imagínate ser el león o la piper Te quedas un poquito loco, la verdad Un poquito A lo mejor están haciendo team, puede ser Ojo Hasta luego ¡Otro! Otro Otro No Pero se le dispara ¿Por qué no dispara a las ultis? Madre mía, tío Pero es porque es mala, ¿no? Porque Bueno, verás ahora este hombre Ojo Madre mía el mortis ¡Madre mía el mortis! ¡Joder! Tú imagínate estar con ese mortis en ese equipo Te cagas ¡Uh! ¡Qué guapo! Y gana, ¿no? Ah, vale, es que habría sido tan lamentable Que perdiera luego la max En plan Mira qué chulo y luego pierde, ¿sabes? Ojo Madre ¡Madre! Ojo, la colet La colet La verdad no es su día hoy No es su día Ojo ¿Le cae? ¿Encima? Aquí va a pasar algo raro ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Vale, el karma Va a morir la tara De alguna manera Ahí está Estaba clarísimo O sea, en cuanto he visto eso ahí Va a girar Y era por el karma Toma Toma A perder una partida A ganar dos para recuperarlo Venga Ojo No No Toma Buenas tardes Buenas tardes Claro, la ha matado el propio El guild de su equipo La ha matado ¿Y aquí qué? Ah, que son ¡Ah, los tres crows en el aire! ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado Se ha muerto el otro crow Bueno, verás Bueno, verás ¡Ah, que le tira para el otro lado! ¿Y qué pasa ahora? No puede salir No, no puede salir ¿No puede salir? No puede salir Bueno, puede matar al primo desde ahí Algo es algo Lo de saltar hacia un lado ¿Le ha matado? ¿Qué? ¿Que le ha matado? Bueno, bueno Joder, el Mortis de verdad El Mortis no 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 Eh, pues fuera broma Es que al final eso es bueno No mueres No mueres, es inmortal ¿Tú? Ah, bueno, no Retiro lo dicho Retiro lo dicho un poquito ¡No! Otro clip de muy buena calidad Muere, ¿no? Vale Es que digo A lo mejor no lo ha detectado Claro, o sea También te digo Bastante suerte la Vivi Y, bueno Tremenda jugada del Denoic Salta ¡Luke! ¿Por qué no vas al medio? ¿Por qué no vas a...? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero, pero Pero es tonto No, no Es que se merece perder O sea, se merece perder Claro Normal Normal Verás Tío, ¿qué pasa con las cabezas De Tix en este vídeo? O sea, no Son las protagonistas O sea, no hay otra cosa No hay otro brawler No te digo Eso está mal hecho Debería matarla, ¿no? Porque cae Le tira los... Esto sí la mata Vamos, creo yo Oye, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Lethgar? Está girando como muchísimo, ¿no? Pero hay que... Ah, vale Vale, vamos Vale Va a reaparecer Y va a matar a los dos, ¿no? Claro Claro, bien jugado Bien jugado Bien jugado, la verdad Ojo, un clip de buena calidad Bueno, muchas gracias ¿Qué dices? Y ahora muere, ¿no? El... El Sprout ¿Va por ella? Si no Ah, no se va Bueno Bueno Adiós, el perro Pero ahí, ¿qué pasa? Ah, vale Y ha empujado al... Al perro Pero muere Y muere Bueno, un poquito lamentable, la verdad Un poquito ¿Qué hace? ¡Pipa! ¡Oh, hola! ¡Qué hola! ¡Qué mala suerte! Salta, salta Corre, Mortis Corre, Mortis Brock ¡Madre! Tú, el predict del predict O eso O que lo ha tirado mal Y ha tenido suerte También puede ser Una de dos No, pelota A ver, ¿te imaginas que justo la pelota se... O sea, la pelota se desaparece justo ahí Y no muere? Ahora ya está increíble Por Dios Y tiene cero de... De energía Oye, el Edgar ¿Por qué no se espera tener la ulti Y luego salta por él? Mira, no sé ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé qué ha pasado ahora Verás Adiós, primo ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Se te transporta ahí otra vez ¿No? Se te transporta ahí Tú, como el... Como el... Como el gadget de... O sea, el tiro de Brock de antes ¡Madre! Otro clip de buena calidad por aquí ¡Perfecto! ¿Sobreive? Creo que no Creo que no Creo, ¿eh? Creo Vale La pelota... Bueno, verás Bueno, verás Tío, es que tiene una suerte De las pelotas Diez de energía Dos ¡Hola! Me esperaba una ulti o algo Y le tira para atrás Hola, chaval Toma Se lo merece el Gale Se lo merece el Gale Se lo doy por bueno Se lo doy por merecido La verdad Tremenda jugada, ¿eh? Tremenda jugada Siete ¡Hola! Y vive Hoy va Y justo lo da cuando regenera Tremendo Tremendo Que ha sido esa ulti Ha matado a medio... A medio... Medio jugadores A la mitad de la partida ¡Lu! Eso no tiene tanto rango ¿Qué dices? Otra cabeza de Tik Otra cabeza de Tik ¿Cuántas van ya? ¿Cuántas van ya, tío? ¿Cuántas van ya? ¡Por Dios! Me he cansado ya De la cabeza de Tik Bueno ¡Bueno! ¿Recargas una ulti con dos... Con dos... Con dos... Los que des? ¡Hala! No sabía yo eso Bueno Bueno Por lo menos es un empate, ¿no? Al menos no te ha matado antes Vale ¿Triple kill? ¿Triple kill? ¡Tú qué jugadiña! Bueno, los teams Bueno, los teams Los teams Dime que eres Gar... 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 Bueno A ver, se veía venido ¿No? Yo qué sé Yo me esperaba ya Vale ¿Cómo? ¿Y qué la ha matado? ¿Cómo la ha matado? No puede ser Han disparado los dos a la vez o algo Porque si no, no puede ser Y vas a poner las minas ¡No! Una Dos A ver El 8-bit tampoco Es que haya sido muy listo, ¿eh? ¿Y cómo salen de ahí? ¿Cómo pueden salir de ahí? O sea Tienen que morir la... La Shelly Que el hombre se vaya con la ulti No podemos Pero no entiendo este clip No entiendo este clip No entiendo nada ¿La marca? ¿Cómo la va a marcar desde ahí? Ah, vale Bien jugado, bien jugado el león Se te transporta ¡Uh! Vaya 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 Bueno ¡Otra cabeza de Tik! ¡Madre mía, tío! ¿Cuántas van? ¡Ojo! Pero esta vez la cabeza de Tik no hace nada ¡Guau! Increíble Le quitamos el protagonismo durante un día Eh... Adiós ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido? Bueno, igualmente La se ha matado la Yaki Tenía 14 de energía Eh... Bueno Bueno ¿Eso ha sido solo auto? ¿Me la han pulsado ahí como un loco? ¿O lo ha hecho apuesta? No sé yo, eh Son palomitas Son palomitas Pim Pim Epico Epico, la verdad Bueno, la Shelly un poquito de suerte, eh Madre mía ¿Cómo ha acabado ahí ese hombre? Ah, ha acabado ¿Eh? No entiendo nada Pero, pero el Gale es tonto Es tonto el Gale ¿A dónde va? ¿A dónde va? Madre Madre ¿Quién gana al final? Han perdido los dos Han perdido los dos Bueno Bueno Ay, por favor El Genio gana Genio gana Genio gana ¡Vamos! Ole ¿Y aquí qué vas a hacer? Otra cabeza de Dick Otra cabeza de Dick De verdad, tío En uno de cada cinco clips Está la cabeza de Dick ¡Madre! ¡Qué liada! ¡Madre! Tú tremendo, eh Bueno ¿Se te transporta? Para atrás, no puede ser Salta No, no salta, no Habría estado guapísimo Que el otro saltara En plan, tremendos reflejos Pero no ¿Cómo? ¿Se la ha quitado? Justo cuando ha explotado Se ha teletransportado ¡Hola! Claro, si tú te Si tú te teletransportas Con eso ¿Te lo quitas o no? No lo sé Bueno, bueno Pues buenos días a Vivi No, primero Un café Madre mía, chaval Que ni se ha movido ¿Vale? ¿Cómo? ¿Cómo se ha creado eso ahí? ¿Eso se puede hacer? ¿Cómo se ha creado eso ahí? Bueno, verás Otra cabeza de Dick Otra cabeza de Dick ¡Ahí está! ¡Otra cabeza de Dick! Y la cabeza de Dick Mata a alguien O le da Le mata Madre mía con las cabezas de Dick De verdad es que es increíble ¿De dónde saca tantas ultis el Gale? ¿Pero qué está pasando en el clip? No me estoy enterando de nada Que no puede coger el balón Y pues que se vaya por otra Y pierden ¿Pero qué está pasando? Por favor, dejad de hacer tú un tanto al Frank Quiero ver la partida Me está poniendo nervioso Pues creo que luego el Frank marca Por eso se lo han cortado ¿Qué? ¿Y cómo han abierto eso? Ah, vale Se le ha tirado la ulti Y se queda ahí atrapado Hasta que vuelva a salir El Mortis va a fallar todos los tiros Ahí está Frank, bastante típico Y muere por la pompa ¡Qué malo es el Mortis! ¡Por Dios! ¡Qué malo es el Mortis! ¡Por Dios! ¡Qué triste! Otra vez lo mismo, ¿no? Otra vez lo mismo O sea, es lo mismo Es lo mismo Que ha hecho ya Tres Surfs anteriores ¿No? Sí Y muere Hombre, la verdad que está Es bastante Queda bastante guapo Cuando Cuando lo ves en partida Es satisfactorio ver eso ¡Adiós! ¡Toma! ¡Otro más! ¡Toma! ¡Venga! ¡A llorar! ¡A llorar! ¿Y ahí qué pasa? ¿Quién gana? ¿Son dos? ¿Y tienen doce de energía? ¿O qué pasa? ¿Si no? ¿O cinco? Es que no se ve Tenían Bueno, no sé cuántas cajas tenían Pero vamos Estaban ahí A ver, va a ganar el Gale Está claro ¿Pero cómo? Vale ¡Hola! 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 ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Madre, tú! Tremendo Tremendo ¿Y ahí qué pasa? Salen los pinchos Y se rompe ¿Eh? ¿Qué están? ¿Qué? ¡Ah! ¡Que quita los pinchos! ¡Hala! ¿No sabía yo eso? Bueno, bueno, bueno Aquí es esto el top Aquí esto es el zoológico ¡Ah! ¡Pero mira! ¡Ah! ¡Pero mira el Byron! ¡Que no se ha movido! ¡Que no se ha movido! Y luego, mira Otra cabeza de Tik Otra más Y lo mata, ¿no? Otra cabeza de Tik más Madre de Dios Con las cabezas de Tik Madre de Dios Con la cabeza de Tik ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es ese hombre? Bueno, 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 bueno Otra más ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué limpieza! Nido limpio Vale No sé qué ha pasado No sé qué está pasando Ah, vale Ahora a la comba, ¿no? Bueno Lo típico, ¿no? Lo típico Y aquí no sé qué pasa No puede ser que lo mata Tío, el vídeo se resume en cabezas de Tik Y bombas Y, bueno, bombas Y... ¡Hoy va! O uno de vida Y... Pompas de... De Bibi Ya está, en eso Mortis, de verdad Dios santo Dios mío Por favor, qué inútil Es lamentable, ¿eh? Bueno, este hombre Bueno, este hombre muy listo, no es ¡Adiós! ¡Adiós! Otra cabeza de Tik Es que no, es que... Ah, que encima le mata Por favor, con las cabezas de Tik ¡Qué pesadez! ¡Qué pesadez con las cabezas de Tik! Bueno Bueno, verás, verás, verás Otra cabeza de Tik Bien, otra cabeza de Tik, ¿no? Mira, otra cabeza de Tik ¿O no? ¿O no? Bueno, se acaba de salvar No sabe ni él cómo Pero se ha salvado ¿Y aquí qué pasa? ¡Oh, iba! Ah, mira Bueno, bien jugado el primo El primo va con ellos, ¿no? Otra cabeza de Tik viene Bueno, es que ya he visto un Tik Entonces ya me espero cualquier cosa ¡Madre! Madre, bien jugado estando ahí Y no le veían a la Penny No sé Yo la tendría que... O sea, se vería Si está en el mismo arbusto Que... Que el gadget de... De Stu ¿Qué está pasando aquí? Está haciendo el team extremo El team extremo No sé Mira, se acaba ya O mira, buen vídeo Pero es que es todo cabeza de Tik O sea, es que ha sido todo cabeza de Tik Igualmente ha estado bien, la verdad No me quejo Como os he dicho al principio Si queréis más reacciones Podéis dejar un like en este vídeo Y suscribiros al canal con la camarita Si sois nuevos Así que nada Este ha sido el vídeo Y espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.